Muy buenas mis frutas y felinas Bienvenidos otra vez a Sonic Omen Ya acordaréis que yo traje este Este juego al canal Llevábamos 4 episodios Lo dejamos con Shadow Se acabó, no hicieron más Y estuve esperando a que Sacaran los últimos 3 episodios Hay 7, vamos a darle cañita Que este fan game de Sonic Es de los mejores y a mi me encanta Sonic Y Frontier ha salido y me lo voy a pillar Eso bastante claro Vamos a ello que es que Este juego me flipaba, a ver ahora Que hace mucho que no juegue un juego como Sonic Ahora como hay a sus títulos me muero Que lo dudo En español claro No me acuerdo si esta cinemática la vimos ya Creo que si, pero bueno Viene bien recordado 5, 6 y 7 5, 6 y 7 Que ganas tenía yo de jugar este juego otra vez Por cierto, no se si lo subiré antes de Año Nuevo Si no, feliz Año Nuevo A todo el mundo Os deseo, vamos Lo mejor a todos, un mejor año Este ha sido para mi de los mejores años Y al mismo tiempo de los peores Pero bueno Mejor y peores al mismo tiempo ¡Tails! Año Nuevo La situación ha cambiado, Zodick. La desaparición de las Esmeraldas de Cares ha abierto algo. No estoy entendiendo nada, ¿eh? Pero vale. No puedo ser destructuado de mi misión. No tan rápido. Dejame a Eggman a mí. Aún le doy un cuchillo para lo que sucedió en la isla. Me recuerda, ¿no era Juanne y tu amigo que pararon a Eggman? Pero no lo podías. Está muy raro el pelito de Sado aquí, ¿eh? ¡Buah! ¡Buah! ¡Pelea! ¡Buah! No me lo esperaba. Eso es porque tú me disparaste de la isla. Bueno, quizás deberías parar de entrar en mi camino. De la forma en que lo veo, eres la persona en mi camino. Gracias a ti que me llevamos a entrar en mi camino. ¿Qué? ¡Ah! Ahora es tu oportunidad, Sonic. ¿En serio? Pero esos segundos son súper valiosos para Sonic. Tengo que acercarse. ¿A qué manejamos? ¿A Sonic o a Shadow? Buah, tío. Es que tenía muchas ganas de jugar otra vez de este juego. Es que no sabéis las ganas que tenía de este juego otra vez. ¡Buah! ¡Brutales! Ahora bien. No me acuerdo cómo se juega. Vale, soy Sado. ¡Hostia! ¡Buah! Como tenía que renderizar esto, ¿no? Casi la acabo, ¿no? Vale. Esto era el poder. Vale. Vale. Con esto hacía el Spindash este. ¡Musicote, chaval! ¡Vale, va! ¡Musicote! Empezamos bien. Vale. Es que Sado tenía control de algunas técnicas. Que me acuerdo. Y hay que tener... Lo que no sé es cómo usar las técnicas. ¡Joder! Por cierto, el juego, pues eso, tiene bugs, ¿eh? O sea... Y como tiene bugs, pues... Moriré muchas veces. Vale. ¡Bom, bom, 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 bom! ¡Ah! ¡Ahí! ¡Ahí hay el ring! Lo bueno aquí es que no había vidas, ¿no? ¡Buah! Espero que no. Vale. Esto era... Vale. ¿Cómo era el... El cambio de poder? Este. Sí, era... Era así. Vale. Me tengo que acordar... Buah, como se... No me acuerdo nada de cómo se manejaba a Sado. Vale. Vale, no tengo energía otra vez. Vale. Vale. Vale, perfecto. ¿Vale a este? Es que no llego, tío. Dame energía. Vale. ¡Madre mía! Oye, ¿aquí qué hay que hacer? Me he perdido, ¿eh? Hay que pulsar eso, ¿no? Digo yo. ¡Ah! Ya está. ¿No? ¡Ahora! Vale. Vale. ¡Woohoo! Hostia, casi... Casi la palmo ahí otra vez, ¿eh? Vale. Igual no voy tan rápido. Cuando no debería ir rápido... Hay... Aquí hay algo, ya verás. Vale, pues no. Me engañó. Mi intuición me engañó. Muy chico, macho. Muy chico, macho. Muy chico, macho. ¡Oh! Morir rápido. Vale, el... ¿Cómo era? Este. ¿Qué es lo que se va a hacer? Es el poder... Oye. ¡Coño! 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 ¡Oh! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué manco soy! Vale, aquí no puedo ir muy rápido Porque el puto Eggman Que hijo de puta, no me lo esperaba Cabrón Eggman Vale Quieto Ahora Ahora Vale, vale, vale Pongámonos serios porque Me está pasando lo de siempre Ahora Dios ¿Cuántos caminos había? Dale, dale, dale También había monedas rojas Mierda Tengo que hacer todo el puto recorrido otra vez Buah, que puta Esto es una putada Vale Perfecto Vale Tengo que tener cuidado Del final Ajá Si voy por aquí Igual Cambio un poco el recorrido No No quiero caerme Igual no tengo que ir por la zona difícil Pues igual sí Qué hijo de puta Buah Esa zona es chunga Esa zona es chunga Esa zona es chunga Dejadme Hombre Coño Corre Corre Shady Corre Shady Qué cabronazo No Yo que quería ir por la zona La zona rápido Otra vez No es igual Es que la zona que más me va a joder Es la otra Oye Yo por favor Que Que las pantallas son de minutos Y tú tardas La vi Soy un puto manco, tío Soy un puto manco de sado Eh, perdona Pero si estoy usando el dash Yo les mato, eh Eso es Qué puto no me agorda Vale, la zona rapea La zona rapea Esta me gusta Vale, dale Casi no llego Perfecto La zona chonga Tengo que ir cuando está eso Que cojones Se va a complicar la cosa La verdad No te mueras Sado Cogí el No No te mueras No Es igual No pasa nada Puto control Por la zona rápida Por la zona rápida La zona rápida, eh Me come los huevos No Hijo de puta La zona rápida Me la jodí Ah Volvemos a la zona rápida Jeje No No Tío Ahí estaba Estaba ahí Estaba a punto De caramelo Tío Guadio Eh El fuego ha aparecido muy justo ¿No? La otra vez No No me apareció ahí En el momento más Repentino La verdad Vale Una rápida También Hay que decir Eh Se complica el subir, eh Porque no sé En Por qué dirección Me hace tomar Una rápida Ah Mierda Mierda Vaya Que novedad Vaya ¿Por dónde? Cállate Por aquí Por aquí Tío Que no sé ¿Para dónde? Oh Vale Por aquí Estoy volviendo A la misma zona Macho No Vaya No, 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 no Vale, vale No 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 Vale Aquí estoy seguro Esto no se cae Esto no se cae Esto no se cae Va por culo En algún momento No Que putada Chaval Viva también Ah Encima Me la ha Me la ha Me la ha Me la ha hecho Como buena ¿Por qué no? Ahí va Ahí va Buah Que mal renderizado Está eso Tío Pero Es por aquí ¿No? Vale Es Este de aquí Vaya Aparece otra vez Eh ¿Cómo Cojones Subo ahora? Una pregunta ¿Verdad? Tengo que ponerle para atrás Tío Es una putada esto Joder Eh ¿Cómo Se sube Para arriba? Joder Aleluya Vale Vale ¿Y ahora? Pitu Ahí va ¿En serio? Me he tenido que chocar con él Pero Si yo tenía energía O sea Bueno Tenía rings Perdona Se había cogido 10 rings aquí Hombre ¿Qué me cuenta? Me come los huevos Ah 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 Pero bueno Vale Vale Quieto Parado Ahora hay que subir Claramente Hay Hay que ir corriendo ¿No? No Tío Espera A ver Dios Bendito Hijo de puta Mierda Corre Menos mal Gracias a Dios Qué pantalla Qué asco Jejeje What the Hostia Qué asco Asco De pantalla Bueno A ver Qué asco De pantalla No Lo que pasa Es que Joder La habilidad Del dash Ese que me hace Subir No funcionaba Tío O sea Llego Seguramente Que habré Hecho Un corte En esa escena Porque Las otras muertes Bueno Venga Vale Tienen un pase Igual corto Una Pero La del dash Pumbre María Wow Ok Ighead Now you've Gone too far Dammit The doctor Is well known For these kinds Of tactics But this time Feels hastily Planned He must be Desperate But why Va a haber Un boss Contra El favor The doctor Is leaving The station I need Shadow I'm listening You've done well Retreat Gun will handle The situation From here Affirmative Ah claro Tiene ahora Tres esmeraldas No No te jode Adios Sonic El erizo ¿Juego con Sonic? Pense que juego con Sadu Coño Pues juego con Sonic Vale Es llegar hasta donde está De verdad Otro musicote De lo bueno Me he quedado No me jodas Me he quedado sin Saca sinergia Ocurre uno Vale Vale No es muy difícil No es muy difícil No es complicado No es complicado Lo que pasa es que Le podía haber golpeado Más de una vez Verdad Casi La cago ahí Buah Esa es buena No me ha quitado No me ha quitado Viene por detrás El rayo No Lo acabaste No Le tengo Todas las mecánicas Está cambiando el escenario Otra vez Mierda Mierda Corre El rayo Mira Mira que sabía yo Ahora va a cambiar Ahora va a cambiar Jeje No te preocupes Mierda Mierda Cuidado Cuidado Mierda 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 No te borris No No Soy gilipollas Soy gilipollas Me puse nervioso Soy gilipollas Ahora sí Ahora sí Mierda Ahora te vas a cagar Lánzame la mierda Lánzame la mierda No te borris No te borris Quiero un ring Hijo de puta Aquí no Qué cabrón Ah bueno mira Lo vuelvo a repetir Jódete Ligman Mira Ligman Ha sido jodido eh Ha habido un bug ahí Que me ha pasado como tres veces Lo mismo eh Yo creo que me tenía que alejar Porque me empujaba contra el suelo Profesor Ival Robotnik You are under arrest For violation of Section 618B No joder Esa es la gana No 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 Responsible For the chaos Emeralds If it wasn't for me Eggman would have escaped With the emeralds You're lucky that we don't take you In as well Hedgehog Stop you fools You can't let the emeralds fall Under the hands of Olo ¿Qué? Hostia este se parece mucho a la serie Sonic ¿No? Los que van en armadura ¿Qué? Sí, sí Sí porque esos Esos de ahí Eran los de la serie Sonic Que iban con armaduras Sadex Pues... Qué patada de los huevos ¿No? ¿Sí? ¿No? 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 Gracias.